No se asusten, que esto es otra cosa, otro nivel Yo no sé, pero en tu mirada noto algo Será, que de mí te estás enamorando Y tú sabes bien lo que yo siento por ti Que sin ti no puedo vivir, porque tú me llevas Me llevas, me llevas, me llevas, me llevas, tu amor me lleva, me lleva Y yo no puedo cortarlo, veo tus labios y quiero besarlo Me llevas, me llevas, me llevas, me llevas, tu amor me lleva, me lleva Y yo no puedo cortarlo, veo tus labios y quiero besarlo Ella va a salir finito, hey, si me besan me derrito, hey, mami tú me tienes bien loquito, hey, bebé yo te necesito, hey Pero todo depende de ti, tú decides mi amor, si conmigo te quieres ir Me lleva, me lleva, me lleva, me lleva, tu amor me lleva, me lleva, y yo no puedo cortarlos, veo mis labios y quiero besarlos Me lleva, me lleva, me lleva, me lleva, tu amor me lleva, me lleva, y yo no puedo cortarlos, veo mis labios y quiero besarlos, quiero besarlos, quiero tocarlos, quiero mojarlos, hey Porque tú me llevas, eres la que me eleva Contigo mi alma vuela y me lleva a las estrellas Solo dime si tú sientes lo mismo que yo Solo dime si tú sientes lo mismo que yo Yo no sé, pero tú mirarán otro algo Será que de mí te estás enamorando Y tú sabes bien lo que yo siento por ti Que sin ti no puedo vivir porque tú me llevas Me llevas, me llevas, me llevas, me llevas, tu amor me llevas, me llevas Y yo no puedo portarlo, veo tus labios y quiero besarlo Me llevas, me llevas, me llevas, me llevas, tu amor me llevas, me llevas Y yo no puedo portarlo, veo mis labios y quiero besarlo Ey, viste baby, dos palos en un solo ritmo Dile al que lo haga, no creo Cájate llevar por mí mamita Que yo soy el Tsunami Hey, ingeniero Y fe y el que pone la presión Dembow Music Tsunami Record Me llevas, me llevas, mi llevas, me llevas a伝 le Mid Мне